bien mi gente ya estamos aquí otra vez estamos ya en lo prometido hace un tiempo de verdad creo que hace un mes si no me equivoco es el rocket league y ahora voy a jugar solo porque yo soy forever alone que quiero estoy buscando gente con quien jugar y no hay porque esto estaba por steam si quieren ver aquí está ahí está todo estoy por steam y bueno este quiero decirles también que me deje su hecho yo voy a dejar mi perfil de steve agreguen me porque ya no puedo agregar no he comprado ni un benito joven steve estoy muy misión la verdad y bueno vamos a ver cómo nos ven esto por favor deje su este por favor por favor agregarle por favor para que resuelto de verdad bueno vamos a ver esto creo que todo está bien si creo que todo vamos a poner grupo como se llamaríamos chuchones ahí está chuchones bueno por ahora nomás jeje chuchones ya bueno no no está bien tex no tex si se ve muy mejor tex chiper 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 no está bien pero hay dos por qué dos nomás 3 vs 3 no 4 está bien 4 continuo continuo vamos a ver con quién jugamos rebeldes rovers ciclones spades dragones bomber guardianes pioneros vamos a probar con estas ciclones vamos a ver play match ahora sí vamos a ver gente cómo nos va de práctico mucho esto vamos a ver qué pasa hoy día ahí estamos tiene un poco de la acidez de lo que está grabando y tengo un poquito el juego bueno ahí yo puedo ciclones hf apache ahí puedo meter el gol dale qué ha pasado acá qué pero si yo qué raro ya había cambiado los controles es un poquito raro bueno vamos a ver acá vamos a ver acá a ver no ya me empuje a todos no vamos abajo 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 amigo abajo 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 no vamos ya vamos aquí hay uno por cien no no hostia déjame no 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 me fui a echo tomala Un micro muy arriba, bueno Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Sí, 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 esto es gol Esto es gol, hostia, no te metes ahí Gol, hostia, hostia Sí, gol La verdad quería ser lo mejor y quería ser todo Pero me da la desconfianza que no salga Lo salió bien, salió bien Vamos a capturar Vamos a capturar, gente Vamos ahí, ¿y eso qué? ¡Oh, ve! Bueno, como saben, estoy usando para... Ahorita que me doy cuenta Cuando doy captura también salen los numeritos Bueno, recién que... Veo eso Deja de pasar Eres de mi propio equipo y no me dejas pasar ¡No! ¡No! Hostia ¡Dale! ¡Sí, sí, Dex! Dex eres más malo, vea Veritos de los controles ¡Qué raro! La veo en cambio, creo que está sin conexión y puedo usar en cambio ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Creo que sí lo... Que oeste, ¿no? ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Sí! Yo le doy, yo le doy, yo le doy, yo le doy ¿Qué hice? Bueno, lo vi, creo Pero no me empujes a mí ¡Listo! Aunque lo estoy acercando, me voy a reconocer qué hago ¡Bien! ¡Pero que alguien se suba, que alguien se suba! ¡Bien! Seguimos con esta cosa ¿Y qué hago hasta acá? Vamos a ver con... ¡No! Me equivoqué ¡Alguien que meta gol! ¡No! ¡Bien! ¡Zoom down! ¡Miren! ¡Zoom down meto gol! ¡Eso sí es! ¡Wallet! A ver, su gran gol Lo que voy a dar es que todos salen volando, la verdad ¡Numeritos salgan acá! ¡Salgan números! ¡Numeritos salgan! ¡Están haciendo capturas por las pobres! ¡No! ¡Tex se hace! ¡Tú lo brito! ¡Tú lo me equivoco! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡No! ¡No! ¡No sea HP! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Cáete! ¡No! ¡Está ahí robando el aire! ¡Por qué habrá la... ¡Waah! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡No! 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 ¡Ya les metí han un gol! ¡Ya les vamos! ¡Ya, muy bien! ¡Ya les dije! ¡Muy bien! no 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 de verdad no se quien fue...pero igual Ah, creo que fui yo que me dieron 10 puntos más Sí, anda, corre Corre, sí, sí, sí Au No, ¿por qué te quedas ahí? Bien 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 Yo acabo volando La verdad que quería empujarlo Creo que me salió mal Bien 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 Vamos Ahora sí ya sé cómo es hacer tu voz Bien, 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 bien Turbidopla Hala, más choco que lo puedo hacer Bola clear ¿Qué te pasaste? No Quería que fuera un centro Centro sea Ay, no, se me olvida No No Sama la Tex ¡Tex! 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 ¿Qué hiciste, Tex? ¿Y yo qué hago ahí volando? Yo quería hacer turbo ¿Por qué no me salió? Entiendo Y Tex Siga la reempatica Chépe Chépe Ah Bueno, es un go no ¡No! ¿Por qué me equivoco siempre? Vamos, vamos, vamos por eso ¡Turbo, hostia! ¿Por qué no cae? ¡Turbo! ¡Turbo! ¡Túbala! ¡No! No fui yo, no fui yo, no fui yo, no fui yo Ah, bendita cosa, debía haber cambiado control, no sabía que se había cambiado Vamos, 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 vamos ¡Turbo otra vez! De verdad me equivoco otra vez ¡Sí, hostia! ¡Sí, sí, sí! ¡Túbala! ¡No! ¡No! ¡Me escucho eco! ¡Me escucho eco! ¡Me escucho eco! ¡No! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No me choque! ¡Wow! ¡Qué hay los remates! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuy yo! ¡Dime que sí fui yo! ¡Sí, sí! Bueno, no fui yo, pero... Cuando alguien de otro equipo lo agarra, vale como el que lo ha agarrado antes de tu equipo ¡Golazo! ¡Splash! Jeje Bueno, falta uno más, no más ¡Sí! ¡Esto sí lao! ¡No, va a estar sin lado! ¡Ya sé como es! ¡Ya sé como es! ¡Venga! Ahora sí, ya no me equivoqué ¡Sí! Ahora soldado ¡Ahhh! ¡Primero toque! ¡Toy seguro que va a rebotar! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Hustia! ¡Estamos goleando por cuatro! ¡Vale! Vamos a ver el golazo, ahí es... ¡Pum! Ahí, para que no rebote de arriba la cosa es cuando te dejan la pelota quitar el dedo Es lo único vamos por uno mas yvam, 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 eh oh, spoilers! otro gol, dime que otro gol creo que hay mucha más sangre por ahí creo creo que con 6-1 vamos a quedar, si, si, no soy tan malo también yo tengo sentimientos Pero sería histórico cada uno acá Cuatro, cuatro No, mucho coge Y ahí quedamos, bueno De verdad es un buen puntaje por ahora De verdad es buenazo el puntaje Chuchones ganaron Los mejores Gané una antena en una scuba Bueno, que más gané Quedé primero 400 puntos Cuatro goles Tres asistencias creo que es eso Bueno, espero que les haya gustado este nuevo gameplay Ahí está el resultado Y no olviden la gente Que quiere que juegue con ellas No olviden agregar mi perfil Va a estar en la descripción Agreguenme por favor para jugar con ustedes Y gracias por ver el video Nos vemos en un próximo Suscribanse si nos vemos Bueno, ya hemos llegado al final del video Lo único que me falta decir Bueno, si quieren ver primeramente Otro video del canal Si les ha gustado este video Solo den click en esta campbellita Le dan click acá En el historio Muy bueno Y pasan otro video Y denle en likes Bueno, antes de irme Solamente quiero dar Un saludo muy especial A Eric Robles Pera Eric Robles Pera Bueno, también le doy las gracias Por que se suscrito Un nuevo suscriptor Y darle like al video Si quieren un saludo Solamente pídanmelo En los comentarios de este video O también del video recomendado Y muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video